¿Qué es la digital 3.0? Bristol, migrando hacia una digital 3.0 Nuestro ponente Diego Espano Licenciado en informática Desde 1994 Se especializa en digitalización de documentos Administración de la información Y base de datos documentales Además, docente, asesor y consultor En diversas implementaciones De bibliotecas digitales Y repositorios institucionales En organismos públicos, universidades Y empresas privadas Activo colaborador en la Universidad De Guaycato, Nueva Zelanda En el desarrollo del software Greenstone Desde 2009 Coordina el grupo de usuarios de Greenstone de Latinoamérica Con el apoyo de la Universidad De Guaycato Buenas noches a todos Y lo dejamos con Diego Con esta muy interesante charla Todo con vos, Diego Un abrazo grande Bueno, muchas gracias Bueno, entonces Vamos a empezar Luego de este pequeño relevamiento Y habiendo Procesado Los resultados Lo que obtuve fue lo siguiente La verdad que Conocen Greenstone Fernando Cuando me invitó a dar Este webinar Me dijo Mira, algunos sí Y otros no Si usan o aún usó Greenstone Me dijo Algunos sí Y otros no Si conocen sobre código HTML Me dijo Algunos sí Y otros no Si son bibliotecarios Algunos sí Y otros no Si tienen actualmente Bibliotecas digitales en producción Algunos sí Y otros no Con lo cual Obtuve unos Unos gráficos estadísticos Que son Muy poco elocuentes En base a esto Entonces vamos a Vamos a hablar Entre todos De De que puedan entender De qué trata esta herramienta Para aquellos que Nunca la utilizaron O que no tienen Ningún conocimiento previo Para aquellos que ya Lo Que ya lo utilizaron Ojalá esto les aporte Ideas nuevas Ganas de meterse En En otras propuestas Y para aquellos que todavía Están indecisos Bueno Ojalá se decidan ¿Sí? Arranquemos Con el principio Lo primero Que se me Que se me cruza Es Bueno Precisamente Aclarar Qué es Greenstone La definición Que van a encontrar En todos lados Es que Greenstone Es un software De código abierto Distribuido Bajo licencia GPL Diseñado Para crear Y mantener Una biblioteca Digital Mediante Colecciones De objetos Digitales La definición Es bastante Sencilla Las palabras Son muy claras Pero me parece Que lo mejor Es dividirla En tres partes Porque Cada una De estas Pequeñas partes Tiene por detrás Todo un Trabajo O una cantidad De conceptos Asociados Que es conveniente Tenerlos Bien Claros Vamos Con la Primera Parte Es un Software De código Abierto Distribuido Bajo Licencia GPL ¿Quién lo Desarrolla? Bueno Greenstone Nació Como un Proyecto Del Departamento De Ciencias De la Computación De la Universidad De Huaycato Si les tengo que ser Totalmente sinceros Yo me enteré Que existía La Universidad De Huaycato O Greenstone Porque Antes de que Escuchara hablar De Greenstone No tenían la menor Idea De donde Quedaba esta Universidad Ni siquiera De que existía Como les decía Comenzó con un Proyecto Específico En En esta Universidad Para un Proyecto De Biblioteca Digital Y Y la realidad Que tomó Mucha Trascendencia Porque La UNESCO Aprovechó Esta herramienta Para Armar Campañas En Países En Vías De Desarrollo Para distribuir Precisamente Documentación Y Libros Sobre Temas Que hacen Al Desarrollo De un País Como Por ejemplo Primeros Auxilios Microemprendimientos Temas De Cuidados Y De Salud Por lo Tanto Aprovechó Lo que es Lo que son Las características Técnicas De Greenstone Como Para Darles Un Patrocinio Y Poder Continuar Con El Desarrollo Y Además Hay Una ONG De Bélgica Que se Llama Human Info Que También Hace La Misma Utilización Del Software Y Que También Le dan Este Apoyo Institucional Al Desarrollo ¿Dónde Está Disponible? Ahí Originalmente Estaba En Un Sitio Que se Llamaba Greenstone www.greenstone.org Lo que Después pudimos Implementar Fue La Parte Latinoamericana De Greenstone Con lo cual Pudimos Montar Nuestro Propio Sitio Que Está Ubicado En www.greenstone La.org En Ambos Sitios Lo que Pueden Encontrar Son Tanto La Aplicación Para Descargar Para Poder Instalarla El Código Fuente De La Aplicación Es decir En la Primera Parte De La Definición Decía Que Era Una Herramienta De Código Abierto Eso Implica Que Uno Se Puede Descargar El Código Con El Código Está Desarrollada La Aplicación Tomarlo Modificarlo Si Toda Una De La Niña De Código De Greenstone Estaba Leyendo Acá En El Chat Todos Están Escuchando Por lo Menos Aunque Algunos Quizás No 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 Puedan No Puedan Verme Si No Me Ven No Se Pierden Mucho Pero Si Si No Escuchan Si Entonces Podemos Podemos Seguir Avanzando Les Decía Que En Ambos Sitios También Van A Encontrar Mucha Información De Referencia Muchos Casos De Ejemplo La Ventaja Que Tiene El Sitio www.grimston-la.org Es que Es toda Información En Español Si Con Lo Cuál Para Latinoamérica Debería ser El primer Lugar De Referencia Sobre Sobre Esta Herramienta De La misma Manera También Hay Listas De Usuarios A Las Cuales Ustedes Se Pueden Suscribir Para Poder Plantear Sus Problemas Sus Inquietudes O Sus Sugerencias Originalmente Estaban Las Que Están Mencionadas Ahí En La Diapositiva Que Están Viendo Y También Está La Lista De Usuarios En Español La Dirección Para Poder Enviar Un Mail A Esa Lista Para Para Suscribirse Es Greenstone Es Arroba Freelist Punto Or Acá Básicamente Lo que Se Intenta Es Dar Un Primer Soporte A Las Preguntas Que Tengan Los Usuarios En El Idioma Español Si Llegado El Caso Que Determinado Problema O Terminada Situación Problemática No Se Pueda Resolver Lo Que Se Hace Es Bueno Se Se Envía A Guaycato Si Después Se Devuelve A La Lista En Español Bueno ¿Quién Lo Descarga? Se Me Acurrió Hacer Una Es 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 Toda La Aplicación Está Guardada En Un Dispued Disponible Para Su Descarga En Un Sitio Que Se Llaman Source Force Que Se Me Acordió Ver Bueno Durante El Año Pasado Durante Todo El 2012 Quien Lo Había Descargado Y Ahí La Estadística Que Me Arroja El Sitio De Source Force Es Que Durante El año Pasado Lo Descargaron 47.810 veces Y Lo Que Más Me Llamó La Atención Es Los Diez Primeros El Ranking De Los Diez Primeros De Países Donde Más Se Descargó En Primer Lugar India Históricamente India Siempre Tuvo Con Greenstone Una Relación Muy Estrecha Ellos Lo Utilizan Muchísimo Pero En Segunda Lugar Está Estados Unidos Uno Muchas Veces Piensa Que Están Totalmente Superados Y Que Siempre Van A Ir Por Una Solución Privativa O Por Una Solución Que Por La Cual Haya Que Pagar Licenciamiento Para Su Uso Sin Embargo Está En Segundo Lugar De Descarga Y En Cuanto A Latinoamérica En El Quinto Y Sexto Lugar Figuran México Y Argentina Respectivamente Son Los Países Con Mayor Cantidad De Descarga Durante El Año Pasado Bastante Parejos Ambos Pero Dentro De Los Diez Primeros Son Los Países Que Mayor Descargas Han Tenido Esto Básicamente Uno Podría Ampliar La Lista Y Se Daría Cuenta De Que Es Realmente Masivo Masivo El Uso Que Tiene Esta Herramienta Porque No Está Acotado A Un Grupo Específico De Países Sino Que India Estados Unidos Tailandia Egipto Francia Argentina México Su Uso Es Muy Muy Distribuido En Todo El Mundo Bueno Esto Es A modo Anecdótico Simplemente Es Una Foto De Lo Que Es La Universidad De Waicato Y Esta Es La Entrada A La Oficina Del Profesor Ian Whitten Que Es Quien Comenzó Con Este Proyecto Leslie Dick Es La Asistente Una Señora Muy Mayor Que Muchas Veces Olvida De Agendarle Como Corresponde Las Cosas Pero Es Muy Simpática Un Par De Declaraciones Sobre Cómo Fue Evolucionando Greystone Arrancó En 1995 En Sus Comienzos Solamente Lo Que Tenía Era Una Interfaz De Lo Que Ellos Laman Del Lector Una Interfaz De Consulta Por Parte Del Usuario Si Era Algo Muy Básico Que No Tenía Ninguna Característica Adicional Ya En El Año 2000 Comenzaron Con El Desarrollo De Lo Que Fue La Interfaz Del Bibliotecario Es La Herramienta Que A mí Me Permite Dentro Del Entorno Greenstone Crear Colecciones Reunir Reunir Los Objetos Digitales Que Quiero Incluir En Esa Colección Catalogarlos Y Generar Todo Lo Que Es La Estructura De Índices Ya Para El 2003 Lo Que Quisieron Hacer Fue Abrir Un Poco El Juego Al resto Del Mundo Si Es decir Tratar De Que El Todo El Soporte No Pase Por Waikato Sino Que De Distintas Partes Del Mundo Se Le Puedo Llegar Soporte Regional Si En Diferentes Áreas Por Eso Es Que Cinco Años Después En El 2008 Se Empezó A Gestar Lo Que Era El Grupo Latinoamericano De Soporte De Greenstone Y Que Básicamente Consta De Lo Que Se Llaman Los Centros Nacionales Lo Que Está Mundo Acá Es Un Error De Conversión Del Formato En El La Presentación Hecha Originalmente Si Porque Los Los Puntos Lo Que Indican Son La Ubicación De Estos Centros Regionales Obviamente Acá Está Waikato Si En Nueva Zelanda Y Después Está La Ubicación De El Centro Regional De Cuba Los Dos Centros Regionales Que Están En Chile Y El Centro Regional De Argentina Mediante Estos Cuatro Centros Regionales Lo Que Se Intenta Hacer Es Difundir A la Herramienta En Toda América Latina Brindar Soporte Técnico Brindar Capacitación Intentar Que Otros Países Se Sumen A Estos Centros Regionales Para Lograr Una Mayor Difusión En Otros Países De Latinoamérica Y La Verdad Que Podemos Decir Al día De Hoy Que Es Muchísimo Lo Que Se Ha Hecho Es Mucho Obviamente Lo Que Queda Por Hacer Pero Siempre Se Va Hacia Adelante Siempre Se Está Avanzando Nunca Se Está Retrocediendo Es Cierro Está Presente Mariana Piccinini Que Es Del Centro Nacional De Argentina De Vamos a la Segunda Parte De La Definición Diseñamos Para Crear Y Mantener Una Biblioteca Digital ¿Qué Implica Esto? Bueno Esto es En cierta Forma ¿Qué Le Pido Yo A Un Software Que Me Permita Generar Una Biblioteca Digital Bueno Obviamente Que Tenga Colecciones De Material Digital Que No Tenga Límites En Cuanto A La Cantidad De Objetos Que Yo Puedo Administrar Que Esos Objetos Sean De Cualquier Formato Que Esté Totalmente Indexado Es 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 Poder Acceder O Poder Ubicar A Esos Objetos A Través De Metadatos Que Se Les Hayan Asignado O Bien Por Todo Lo Que Es Una Búsqueda Full Text O A Texto Completo Por El Contenido De Ese Requiere Muchos Casos Que Sea Multiplataforma Uno Puede Comenzar En Un Servidor En Un Entorno Windows Y Después Por X Motivo Tiene Que Emigrar A Una Plataforma Linux O Al Revés O Quiere Implementarlo Sobre Mac Entonces Si Yo Para Diferentes Plataformas Necesito Diferentes Aplicaciones Digamos Que Tengo Un Problema Serio Otro Tengo Muy Importante Es Metadatos Me Soporta Si Bien Es Muy Importante Que Siempre Nos Manejemos Con Estándares Como Por Ejemplo Un Estándar De Dublin Core También Es Cierto Que Muchas Veces Necesitamos Un Esquema De Metadatos Propio Y Bueno La Aplicación Tendría Que Permitirnos Por Lo Menos Adjuntarlo A Un Formato Estándar Pero No Impedírmelo Interoperable Acá Me Una E Es decir Que Yo Desde Mi Aplicación De Biblioteca Digital Pueda Comunicarme Con Otras Bibliotecas Digitales O Pueda Extrear Datos De Ahí Para Dárselo A Otro Sistema Si voy Muy Rápido Me Avizan Si voy Muy Lento También Me Avizan La Tercera Parte De La Definición Lo Que Nos Dice Es Que Me Va A Permitir Administrar Colecciones De Objetos Digitales ¿Qué Conlleva Esta Parte De La Definición Bueno ¿Qué Es Lo Que Yo Puedo Incluir En Una Biblioteca Digital Si Uno Hace Una Encuesta Y Estos Son Resultados Reales De Una Encuesta Que Se Hizo En Una En Un Organismo Del Gobierno ¿Qué Objetos Incluirían En Una Biblioteca Digital Dedicada A Todo Lo Que Es El Ámbito Agrario Bueno Fíjense Que Tenemos Videos Libros Digitales Publicaciones Reportes Mapas Gráficos Fotografías Es 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 Bueno Bueno Acá Estas Dos Opciones Que Quedaron Superpuestas También Por Problemas De Conversión Acá Lo Que Decía Era Post Script Y Word Pero En Un Primero Pantallazo Podemos Decir Que Los Formatos Más Conocidos Que Hoy en Día Se Utilizan Son Estos Que Están Mencionados Acá HTML Texto PDF Archivos ZIP Con Objetos Incluidos Dentro Planillas De Cálculo Presentaciones Mails Archivos De Audio Archivos De Open Office Y La Realidad Es Que Greenstone Para Todo Aquello Que No Sea Un Formato Estándaro No Sea Un Formato Al Cual Yo Le Puedo Extraer Un Texto O Un Metadato Que Ya Tenga Embebido Me Permita Juntarlo También A Una Biblioteca Por lo Tanto Podría Incluir Yo Creo Que Sin Equivocarme El 99,9% De Los Objetos De Los Formatos Más Conocidos Y Más Utilizados Una vez Dando Una Capacitación Me Era En Una Universidad Y Un Profesor Me Decía Que Era Profesor De Arquitectura Y Tenía Una Cantidad De De Planos Hechos En AutoCAD Que Ya Le Resultaba Inmanejable Poder Administrarlos O Siquiera Organizarlos En En Su PC Y Me Preguntó Si Lo Podría Incorporar A Una Colección De Greenstone Y La Respuesta es Si Lo Va Poder Incluir Lo Va Poder Catalogar Lo Va Poder Clasificar Y Después Lo Va Poder Buscar Y Recuperar Y Visualizar Desde El Cliente Un Límite Por lo Menos Conocido A Que Formatos Poder Utilizar Bueno ¿Cómo Lo Puedo Administrar A Esos Objetos Digitales En Cuanto A Las Búsquedas Ya Sea Una Búsqueda Por Texto Completo Para Todo Aquel Documento Que Tenga Que Sea Textual Un PDF Un Archivo Una Página HTML Un Archivo De Texto Plano Un Archivo De Office De Open Office Para Todo Eso Lo Que Va A hacer Greenstone Es Extraer Todo Aquel Texto Contenido En El Objeto Y Generar Un Índice Con X Cantidad De Opciones De Búsqueda Que Después Podemos Verla Creo Que No Está Indicado En Presentación Pero Lo Podemos Mencionar O Bien Una Búsqueda Por Metadatos Tiene Opciones Para Poder Madregar El Contenido De Una Colección Más Allá De Una Búsqueda Esas Opciones De Navegación Se Llaman Clasificadores Entonces Yo puedo Mostrar Todo El Contenido De Mi Colección Organizado Por Autor O Por Editorial O Por Fecha Si Si Me Ven Es Porque Se Cortó La Luz En El Edificio Así Que Lo Que Van A Ver Simplemente Es Una Mancha Pero Por Suerte Mi Notebook Sigue Funcionando Tengo En Cada Colección Es decir Yo En Una Colección De En Una Biblioteca Digital Hecha Con Grimstone Yo Manejo N Cantidad De Colecciones Para Citar Por Ejemplo El Caso De Claxo Tiene Casi 200 Colecciones Dentro De Su Biblioteca Digital Pero Cada Una Es Independiente Con Lo No Tengo Problemas De Performance De Índices No Tengo Problemas De Que En Una Misma Ubicación Tengo Una Mezcla De Objetos Digitales Que Después No Logro Identificar A Ninguno Y También Lo Que Tiene Es Precisamente La Posibilidad De Que Tantos Los Documentos Pueden Estar En Cualquier Lenguaje Y Generar Índices Separados Por Idiomas Como También Las Interfaces Hoy En Día Grimstone Está Traducido A Más De 40 Idiomas Y El Agregado Un Idioma Nuevo Es Tan Sencillo Como Que Alguien Que Sepa Si El Idioma Diga Me Pasan Por Favor Los Archivos De Texto Con Las Frases Lo Traduzco Y A Partir De La Próxima Distribución Ya Quedan Agregados Es Así De Sencillo No Se Si Conviene Que Siga Teniendo La Cámara Encendida Para No Quitar La De Capacidad Ancho De Banda Pero Bueno Mientras Estemos Bien Seguimos De Esta Manera Siguiendo Con El Tema De Cómo Administrar Esos Objetos Puedo Generarle Tantos Índices Como Desee Para Cada Colección Por Los Metales De Textos De Los Documentos Es 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 Por Combinación De Varios Índices En Un Índice Común Es 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 Son Muchas Las Opciones Que Tengo Y Totalmente Configurable Tengo Tengo También Una Opción Que Es Muy Es Muy Interesante Y es La de Que Yo Puedo Estructurar Jerárquicamente Un Documento Si Esta Estructuración Jerárquica A mí me Permite Que Cuando Visualizo Documento Lo Veo Con Una Representación Tal Cual La Tengo En El Índice Del Documento En Papel Y Yo Puedo Ir Navegando Esta Estructura Jerárquica Abriendo El Capítulo Que Me Interesa A La vez A cada Sección De Este Documento Yo Le Puedo Asignar Metadatos Propios Por Ejemplo Un Libro Que Es Un Compilado De 10 Capítulos De Autores Distintos A Capítulo Y Después Hacer Búsquedas Por Esos Metadatos Específicos De Cada Sección Lo Que Les Mencionaba Antes De Los Clasificadores Además De Las Opciones De Búsqueda Yo Tengo Lo Que Se Llaman Clasificadores Que A Mí Me Permiten Navegar El Contenido De Una Colección A Través De Un Metadato Específico En Este Caso Por Ejemplo Por Editorial Si Tengo La Representación De Todo El Contenido De Todos Mis Objetos Digitales Agrupados Por Ese Metadato Puedo Tener Una Búsqueda En Todas Las Colecciones Simultáneamente Y Poner Esto En La Página Home De Mi Biblioteca Digital También Lo Que Puedo Hacer Es No Lo Tengo No Lo Puse En El Slide Pero Son dos Opciones Muy Interesantes Una es Armar Lo que Se llaman Los Realistic Books Que es Desde un Documento En formato Digital Por ejemplo Un PDF Un HTML Generar Un Simil Digital De Lo Que Es Un Libro En Papel Es Es Con Su Tapa Con Su Contra Tapa Con La Posibilidad De Ir Pasando Sus Hojas Tal Cual Lo Hago Con El Libro En Papel Y La Otra Posibilidad Es Que Yo Puedo Armar Un Documento En Greenstone Cuyas Páginas Sean Cada Una Una Imagen Distinta Es Si Tengo Un Formen Parte De Un Documento En Particular Y Después Ir Paginándolo Esto Yo la Verdad Que No Lo Vi En Otros En Otros Sistemas Y Es Una Es Una Herramienta Que Se Utiliza Muchísimo En Los Casos De Los Cuales Ustedes Quieren Digitalizar Expedientes O Causas Judiciales Si Quisieran Implementar Una Biblioteca Con Causas Judiciales Las Divididas En Cuerpos De 200 Páginas Cada Uno Con Lo Cuál Si Uno Digitaliza Ese Cuerpo Va A Obtener Frente Y Orso 400 Imágenes A Mi No Me Interesaría Tener 400 Imágenes Representadas En 400 Documentos Distintos ¿Por Que? Porque Esas 400 Imágenes Forman Parte De Un Único Documento Que A Lo Se Llama Causa XX ¿Sí? Bueno Griston Trae La Posibilidad De Que Esas 400 Imágenes Se Integren En Un Único Documento Que Se Maneja Después Como Una Unidad En Toda La Colección Algunos Algunos Ejemplos Así Como Para Empezar A Hablar Un Poco Más Técnicamente Fíjense Que La Interfaz Es Totalmente Modificable Esto Queda A gusto Del Usuario Que La Implementa Pero Con Lenguaje HTML Se Puede Modificar Perfectamente Y Ahora Si Quiero Quiero Adentrarme Un Poquito Ya En Lo Que Es La Parte Técnica Y A Lo Que Apuntaba También El Objetivo De Esta Charla De Hoy Que Es Intentar Describir En Que Se Diferencian Las Dos Versiones De Greenstone Que Hoy En Día Están Están Disponibles Entonces Lo que Podemos Hacer Si Si Les Parece No Se Si Ustedes Están De Acuerdo No Es Hasta Este Punto Quizás Si Alguien Tiene Alguna Pregunta Que Quieran Hacer O Bien Las Hacemos Todas Al Final Eso Como Les Parezca Más Prolijo A Todos Si Si Hay Preguntas Yo Sigo Bueno Entonces Seguimos Al Final Perfecto Gristón 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 Tiene Principalmente Dos Como dos Ramas O dos Versiones Que son La versión 2 Y la Versión 3 Ambas Versiones Son Totalmente Distintas En una Parte Y totalmente Iguales En otra Parte En que Se Diferencia La Versión 2 Que Actualmente Va por La 2.86 Es Una Aplicación Que se Ejecuta Sobre Un Servidor Web Apache Está Desarrollado En C++ Es Es Todo Lo Que Es El Core De La Aplicación Todo Lo Que Es La Interfaz Con El Servidor Web Está Desarrollado En C++ Y Tiene Scripts En Perl Para Todo Lo Que Se Relaciona Con La Importación De Los Objetos Digitales Al Sistema Y La Generación De Los Índices Es Una Aplicación Del Tipo CGI El Tipo El CGI Fue De Las Primeras Aplicaciones Que Surgieron Cuando Surgió Precisamente La Web Y La Característica Principal Que Tiene En Este Tipo De Aplicaciones Es Que Cada Vez Que Un Usuario Si Se Conecta O Ingresa A La Aplicación En Este Caso Bueno A Griston A La Biblioteca Digital Lo Que Hace El Servidor Web Es Lanzar Un Proceso CGI Que Lo Va A Ir Atendiendo ¿Está Bien? Entonces Si Hay 10 Usuarios Va Haber 10 Procesos CGI Que Van A Estar Respondiendo Los Requerimientos De Cada Uno De Esos 10 Usuarios Cuando Terminó Un Usuario Terminó De Hacer Su Consulta En La Biblioteca Ese Proceso Se Muere Entonces Se Irán Quedando 9 2 5 Dependiendo La Cantidad De Usuarios Que Haya No Posee Web Services Lo Voy A Explicar Esta Parte En Particular Cuando Hable De La Otra Rama Que Es Greenstone 3 No Tiene Ejecución Distribuida Es Si La Ejecución De Greenstone 2 Es Un Servidor Web Hay 10 Usuarios Hay 10 Procesos Que Lo Están Atendiendo Pero Todo reside En Ese mismo Servidor Si No Tengo Forma De Que Pueda Distribuir En Varios Servers A La Aplicación Para Obtener Un Mejor Rendimiento Es Una Arquitectura Monolítica Esto Que Implica Yo Me Conecto A la Biblioteca Digital Hago Determinada Operación Una Búsqueda Si Por X Motivo La Aplicación Genera Un Error Se Cae La Aplicación Entera Es Es Yo No Tengo Más Acceso A Esa A Proceso CGI Se Muera Porque Todo Tiene Un Tiempo De Vida Y Se Vuelve A Ejecutar Y Con Crystal Road Lo que Yo Tengo Es Una Instalación Un Site O Un Sitio De Biblioteca Si Yo Quiero Tener En Un Servidor Un Sitio Que Apunte Para Que Tenga Una Biblioteca Para Mi Intranet Y Otro Sitio Para Lo Que Es El Acceso Desde Internet Con Otras Colecciones Distintas Tengo Que Tener Dos Instalaciones De Greenstone En Dos Carpetas Distintas Estas Son Las Características Principales De Greenstone 2 Vamos A ver Ahora Cómo Se Contrapone Greenstone 3 Greenstone 3 Ya Se Ejecuta Sobre Apache También Pero Apache Tomcat ¿Qué Es El Tomcat? Bueno Es Un Servidor Web Desarrollado También Por La Fundación Apache Pero Lo que Hace Es Ejecutarme Aplicaciones Java Por Eso El Desarrollo De Greenstone 3 Es En Java Y No En C++ También Posee scripts En Perl ¿Por Qué? Porque Todo lo Que Es La Importación De Documentos De Objetos En La Colección Y La Generación De Los Índices Es Exactamente Igual Que Greenstone 2 Es El Mismo Las Mimas Herramientas En Una Y Otra Es Una Aplicación De Tipo Servlet A Diferencia De Griston 2 Que Es CGI El Servlet Lo Que Lo Diferencia Es Que La Aplicación Se Carga En La Memoria Del Servidor Y A Partir De Ahí Atiende A Los Usuarios Si Yo Tengo 10 Usuarios Tengo Una Única Aplicación Corriendo Si No Hay 10 Procesos Sino Que Es Uno Solo Esto Hace Que El Rendimiento Del Servidor Este Optimizado Posee Web Services Los Web Services Para Aquellos Que No Que No Son Técnicos Es Una Capacidad Que A Mi Me Permite A Través De Una Aplicación Hacerle Un Pedido A Otra Tomar La Respuesta De Esa Otra Aplicación Y Procesarlo Seguir Procesándolo Yo En Mi Procia Aplicación Es 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 Desarrollada En PHP Si Que Actualmente Estoy usando Dentro De Mi Organización Tengo Mi Biblioteca Digital En Greenstone 3 Entonces yo desde mi aplicación PHP le puedo enviar un mensaje a Greenstone diciéndole, buscame todo lo que tenés sobre tal tema, Greenstone me lo devuelve, y yo ese resultado lo empiezo a manipular como quiero y a mostrar como quiero dentro de mi aplicación. Es decir, ni siquiera tengo que pasar por lo que es la interfaz de Greenstone. Es decir, ambas aplicaciones se van a comunicar a través de estos web services. Esto por ahí es muy técnico, pero es una de las cosas principales que tiene Greenstone 3. Lo que les pido es que donde yo acá me manden muy rápido, con cosas muy técnicas, me lo hagan saber como para volver a explicarlo y que quede perfectamente claro. Puede ejecutarse en forma distribuida. Esto a mí lo que me va a permitir es que yo puedo tener mi biblioteca digital distribuida en varios servidores, y con eso distribuyo la carga. Es decir, puedo hacer que las consultas las vayan resolviendo dos servidores a la vez. Es decir, es parte de la configuración que yo puedo armar con Greenstone 3. Obviamente que corre también en un único servidor, desde ya. Tiene una arquitectura modular, a diferencia de Greenstone 2. Lo vamos a ver más adelante en otra diapositiva. Cuáles son estos diferentes módulos que lo componen. Pero la ventaja que tiene esto es que hay un módulo que se encarga de ver cuando el usuario ingresa a la biblioteca y hace una consulta. Hay otro módulo que se encarga de buscar, hay otro módulo que se encarga de devolverle los resultados al usuario, hay otro módulo que se encarga de recuperar el documento. Es decir, es un conjunto de procesos que van actuando y que precisamente lo que hacen es que si a mí me falla uno de esos procesos, el resto sigue funcionando y no tengo que esperar a que se reinicie la aplicación entera. Y puedo tener una instalación, múltiples sitios. En un único servidor yo puedo tener levantados varios sitios distintos, con diferentes interfaces, con contenidos distintos. No tengo que hacer varias instalaciones de Greenstone 3 para montar varias bibliotecas distintas. Bueno, ¿cuáles son los procesos claves que componen a Greenstone 3? No hay nada más difícil que encontrar un vaso de agua cuando no hay luz, pero lo hicimos posible. Uno de los procesos es el proceso de Query. Lo que hace este proceso es precisamente buscar y recuperar en los índices que tenga definido yo en mi biblioteca digital. Hay otro proceso que es el Browse, que a mí me permite, ¿se acuerdan del tema de los clasificadores? Que yo les mencionaba. Bueno, cuando yo hago un clic en un clasificador, por ejemplo, por autor, la respuesta que yo obtengo con el despliegue de ese clasificador me lo está dando en este proceso que se llama Browse. Hay otro proceso que se llama el Retrieve o Recuperar, es el que entrega el documento al usuario para visualizarlo. El documento, sus metadatos y cualquier otro archivo asociado con ese documento. Después, por ejemplo, hay otro proceso que se llama Proces o Procesar, que es el que ejecuta determinados comandos en el sitio, por ejemplo, para crear una nueva colección o para reindexarla o para ponerla disponible ya dentro de la biblioteca. Y por último, hay otro proceso que se llama Enrich o Proceso de Enriquecimiento, que toma un documento y se lo devuelve al usuario con un markup o un etiquetado adicional que yo pueda indicarle. Entonces, como ven, es un conjunto de procesos que están detrás de quizás una simple consulta a la biblioteca digital, pero lo que me garantizan es que cada uno se encarga de una parte específica de todo el proceso. Y uno, si bien está relacionado con el otro, no interfiere con el otro en el sentido de que si genera algún error, a los otros no los afecta. Hay un... si ustedes analizan un poco lo que es la bibliografía de Greenstone, ellos manejan un concepto de... descríbalo a usted mismo, ¿sí? Que es la característica que le quieren dar en sí a lo que es Greenstone 3. Y esto lo que permite, básicamente, es que lograr que Greenstone se adapte a lo que el usuario necesita, a lo que el usuario necesita desarrollar, a lo que el usuario necesita visualizar, ¿está bien? ¿Por qué? Porque precisamente, como les comentaba antes, entre que el usuario accede a un resultado, por ejemplo, de una búsqueda, entre el espacio que quedaría virtual, o entre que el servidor le da los resultados y él los visualiza en su navegador, en su navegador web, yo puedo meterme en el medio de eso y preprocesarlo. Es decir, yo puedo, por ejemplo, ante una búsqueda que hago en la biblioteca, tomar esos resultados que el servidor me envía, reformular cómo quiero presentárselos al usuario, por ejemplo, por un determinado orden o por un agrupamiento, ¿sí? O puedo hacer que me lo presente con un formateo distinto, en el caso de que lo quiera mostrar para intercambio con OAI, y recién ahí mostrárselo al usuario. Es decir, yo logro meterme en el medio entre el usuario y el servidor de Greenstone para manipular los datos que el servidor me está entregando antes de dárselo al usuario. Eso se hace a través de lo que se conoce como XLT, que es un lenguaje de transformación de LXML. Obviamente, por todo lo que estuve diciendo hasta ahora sobre Greenstone 3 y Greenstone 2, Greenstone 2 es mucho más sencillo de implementar y salir, ¿sí? A rodar por la calle. No requiere conocimientos avanzados, ¿sí? Para poder hacerlo. Greenstone 3, si yo quiero salir de lo que es los valores por defecto que trae la aplicación, bueno, ahí sí ya requiero un poco más de conocimiento y quizás, bueno, también la ayuda de un programador, un desarrollador, ¿sí? Alguien de IT o alguien que me pueda dar una mano con estos temas. Analicemos un poco lo que es la interfaz por defecto que trae Greenstone. Fíjense que ya cambia lo que es la apariencia. De por sí ya me trae en la página de inicio una búsqueda en todas las colecciones, ¿sí? Además de que yo tenga cada colección por separado, esta caja de búsqueda me busca en todas a la vez. Obviamente que este contenido también es ajustable. Si yo no quiero esta caja de búsqueda acá, lo quito y no lo tengo en la página Home. Cuando navego por un clasificador, puedo abrir cada nodo en forma independiente, sin que se me cierre el anterior. Esto en Greenstone 2 funciona de esa manera. Cuando, por ejemplo, yo abro el nodo 1988, el nodo 1986 se me... directamente se me cerraba, se me plegaba. Tengo algo que se llama el Berry Basket, o yo le puse carrito de documentos, ¿sí? Como para poder darle una traducción al español. Es el similar al carrito de compras que uno tiene en una aplicación de ventas online. Lo que podemos... ¿Qué me están diciendo acá? Lo dejamos a oscura y sin agua, sincero, un poco bueno. Lo que podemos hacer es que si yo estoy, por ejemplo, ante resultados de una búsqueda o ante un clasificador que esté navegando, yo puedo indicarle qué documentos me interesan y agregarlos a ese carrito de documentos, que me va a aparecer en este sector. Simplemente lo que tengo que hacer es arrastrar de acá hacia acá. ¿Vale? Y después, cuando yo visualice mi carrito de documentos, tengo tres opciones. Ver la vista completa de cada uno de esos documentos, ver la parte de la visualización del texto de esos documentos, o quizá enviarlo por email. Entonces, le indico la dirección, el tema, y acá ya me armó la lista de URLs y títulos de todos los documentos que yo consideré que eran interesantes. Cuando visualizo, por ejemplo, un documento en forma jerárquica, en lo que les comentaba antes de que yo podía jerarquizar el contenido de, por ejemplo, un documento HTML. Cada sección de ese documento también puedo abrirla y cerrarla en forma independiente del resto. Y además tengo una tabla de contenidos que puedo ponerla como flotante o fija. En este caso, que está fija, yo me desplazo por esta pantalla y la tabla de contenidos me va a quedar siempre fija en la parte derecha de mi interfaz. Fíjense, por ejemplo, entre las aplicaciones medio alocadas que ellos desarrollan, y una cosa que no les comenté en su momento, pero que es también muy interesante. En realidad, Greenstone no es una aplicación cerrada. Greenstone está continuamente en desarrollo, en el sentido de que en Guaycato ellos continuamente están agregando nuevas funcionalidades alimentados por los propios estudiantes de la universidad que están haciendo sus maestrías. Entonces, cuando un estudiante está haciendo una maestría sobre un tema relacionado a bibliotecas digitales, a minería de texto, a minería de datos, a reconocimiento semántico, a cualquiera de esas temáticas relacionadas, bueno, lo más probable es que como fin de su trabajo de posgrado, lo que se le pide es incluir el tema en el cual él estuvo trabajando como una característica más de Greenstone. Por eso es que en su momento se agregó la posibilidad de poder extraer datos espaciales de los documentos PDF, se agregó el tema de los realistic book, que también fue otro tema de maestría de uno de los estudiantes. Hay una aplicación también que he desarrollado, que se llama Wikipedia Miner, y lo que permite es precisamente navegar, escarbar en Wikipedia, a través, partiendo de un texto de la temática que sea. Es decir, por ejemplo, yo hago una búsqueda en la biblioteca digital. El sistema me va a traer un documento. Yo podría interceptar ese resultado que me está enviando el servidor y decirle, bueno, al usuario, en lugar de presentarle el texto plano de ese documento, en realidad lo que queremos que haga es que lo analice y aquellos términos que sean relevantes dentro de ese documento directamente le genere el link con su información en Wikipedia. ¿Está bien? Eso, entonces, es un uso más que puede llegar a tener Grimstone 3. Y en este caso, lo que estamos viendo acá es una aplicación que estaban desarrollando que se llama TIPL. Creo que viene de información para turistas, si no me acuerdo qué más. Ellos cerca de la universidad tienen un lugar que se llama Hamilton Gardens, que originalmente era un basural que después fue recuperado y cada parte del jardín fue dividido en sectores y cada sector lo dedicaron a un país o a un concepto. Por ejemplo, está el jardín americano, está el jardín chino, el egipcio. Entonces, con esta aplicación que es una biblioteca digital hecha en Grimstone en donde los documentos, en lugar de ser documentos de texto, lo que tienen son referencias geográficas. Entonces, cuando uno va navegando por estos documentos le va posicionando en el mapa y le da también la referencia y dice, bueno, estás parado en este lugar y cerca de este lugar tenés tales y tales lugares más. O sea, es un uso poco convencional de lo que sería una biblioteca digital pero precisamente lo que quieren hacer en Huaycato es ampliar los usos habituales que pueden tener las bibliotecas digitales. Ampliarlo a documentos con datos espaciales, ampliarlo a documentos donde, por ejemplo, tenga archivos de audio donde yo pueda seguir una partitura mientras voy escuchándolo, ampliarlo a lo que se les ocurra pero siempre ampliarlo, nunca restringirlo. Entonces, el fuerte precisamente es este, que las capacidades de tanto yo diría de Greenstone 2 que a veces uno puede pensar que, bueno, ya se le van a acabar, ya se le van a acabar y la realidad es que siempre le van a acabar surgiendo cosas nuevas a Greenstone 2. Bueno, en Greenstone 3 es todavía mucho mayor el abanico de posibilidades si uno empieza a a escarbar y a ocurrirse cosas como, por ejemplo, en este caso de documentos relacionados a un parque botánico, a un parque botánico. Cuando uno ve el código fuente de la página que me devuelve el servidor si lo ve en Greenstone 2 lo que va a ver es una página HTML en cambio si veo la respuesta en Greenstone 3 lo que veo es una página en formato XML y es precisamente este formato XML es el que a mí me permite manejarlo con mayor libertad y transformarlo a través del XSLT y mostraroselo al usuario en definitiva de una manera totalmente distinta a la estándar. En resumen, es decir, ¿cómo podemos resumir todas las características que estuvimos viendo? Y más o menos así. se me ocurrió agarrar directamente todo un documento que había sobre Greenstone 3 y generar una nube de tags y bueno, la realidad es que el mejor resumen es que con Greenstone 3 yo tengo una nube de posibilidades. Va a depender en la imaginación que cada uno quiera en las ganas que cada uno quiera en la dedicación en los distintos objetivos que se puedan plantear con lo cual bueno, esta nube intenta cubrir todas aquellas cosas que que ustedes puedan puedan querer implementar. Y bueno, con esto yo ya terminé. Creo que fui bien con el tiempo no me excedí a pesar de que me conocí corrieron con la luz no lo lograron bueno, ahora vamos con el tema de las preguntas recién me logré ver en el chat si tenía una colección en Greenstone 2 si podía pasarla a Greenstone 3 la realidad es que sí trae un script que me permite migrar directamente me migra lo que es el formato de la configuración de la colección a Greenstone 3 entonces por ese lado se trabajó y se trabaja muchísimo ¿por qué? porque como con Greenstone 2 yo puedo tener configuraciones de colecciones totalmente variadas bueno tener en cuenta cada una de esas distintas posibilidades también es bastante complejo por eso es que continuamente se sigue se sigue modificando esa parte de migración ¿foro de discusión sobre Greenstone 3? no hay pero podremos implementarlo en la medida que lo vayan requiriendo no sería locado pensar de implementarlo en corto plazo ¿alguna implementación de Greenstone 3 online? en este básicamente en esta URL que yo les pasé acá este es el sitio que ellos tienen como o que están armando como demostración de las distintas capacidades que tiene Greenstone 3 hay conozco un par de instalaciones que no recuerdo la URL pero están con la interfaz totalmente estándar digamos que viéndolo así no van a a notar mucha diferencia entre lo que es Greenstone 2 y Greenstone 3 ¿qué más preguntaban? ¿por qué coger Greenstone en vez de Dispays? bueno esa es la pregunta del millón ¿no? yo podría decirlo porque me gusta a mí me gusta Greenstone pero comparando ambas aplicaciones y habiendo usado ambas aplicaciones la libertad por lo menos en mi caso que a mí me dio Greenstone para transformarlo y tratar de plasmar los requerimientos que tenían los usuarios no la tenía en Dispays o si la tenía tenía que hacer una cantidad de desarrollo que en la mayoría de los casos no me lo no me lo hubieran aceptado y hay cosas que con Dispays directamente no pudo hacer o no podía hacer hasta hace muy muy poquito tiempo y en realidad no sé cómo quedó cómo implementaron esas características pero cuando en el 2003 yo tuve que implementar todo el tema de administración de causas judiciales digitalizadas no tenía manera de hacerlo con Dispays con Greenstone a través de esta opción de que un conjunto de imágenes pasen a formar parte de un único documento dentro de la conexión lo pude hacer sin problema y no Dispays que es el rey en Latinoamérica no sé todo rey tiene su reina quién es quién es quién y depende mucho para bibliotecas digitales cuyo objetivo es mucho más amplio que un repositorio digital un repositorio institucional hacia lo que está orientado a Dispays para mí o sea no hay no hay como Greenstone podrán decir que tengo la camiseta puesta pero repito las las facilidades que que tiene Greenstone no las tiene Dispays por lo menos incluso hasta para arrancar es decir intentar arrancar sin ayuda externa no es sencillo en cambio arrancar con Greenstone lo puedo hacer en mi notebook en mi PC de escritorio sin tener que instalar ningún software adicional sin tener que instalar ninguna base de datos no sé hay muchas ventajas y dependerá también un poco el uso que que quieran que quieran darle pero yo me quedo con Greenstone ¿qué más tenemos? ¿qué más? ¿algunas preguntas más? ¿qué más? a ver a ver a ver ¿en Windows 3 funciona en Windows 8? estimo que sí es decir lo que lo que no hay no hay inconvenientes el Tomcat ya viene bien implementado cuando ustedes descargan Greenstone 3 trae embebido el Tomcat no es que lo tienen que instalar por separado ¿quién más? ¿permiso de acceso a usuarios a los documentos para discriminar que usuario puede ver cada documento? sí la forma de acceso es uno puede implementar autenticación a nivel de colección o a nivel de documento a nivel de documento no deja de ser bastante engorroso porque yo tengo que estar pendiente de cada documento que se agregue y digamos definir quién puede y quién no por ahí habría que buscarle la vuelta de quizás hacer dos colecciones separadas una a la que puedan entrar todos y una a la que solamente puedan entrar de manera restringida a otros usuarios ¿cuál es? se me fue la pregunta si se me van muy rápido si alguien me las puede ir por lo menos agrupando ¿se pueden generar distribuciones en DVD con Winston 3? no hasta ahora todavía no está esa parte no está no está hecha lo que perfectamente puedo hacer es llegado el caso que necesite generar un CD es generarlo con Winston 2 acuérdense que los la materia prima de la colección que son los objetos digitales y sus sus metadatos me sirve tanto para una versión como para otra con lo cual yo puedo construir la colección en una instalación con Winston 2 y generar el CD desde ahí para el caso de los libros usas el protocolo Z3950 el Z3950 no lo tiene habilitado por defecto en Winston 2 hay que compilar el código con una opción que lo habilita en Winston 3 sinceramente no no lo recuerdo si tienen toda la parte obviamente del OI pero no no recuerdo el Z3950 en algún momento me preguntaban también si si me soportaba también otros esquemas de metadatos si desde ya yo puedo prescindir de Dublin Core y usar mi propio esquema o puedo combinar Dublin Core con otro o puedo usar el esquema que se me ocurra colecciones en Winnisis pueden mirarse a Grimstone 3 también porque recuerden que esa parte es exactamente igual a Grimstone 2 entonces en Grimstone 2 yo puedo hacer esa importación de Winnisis a Grimstone por lo tanto lo puedo hacer también en Grimstone 3 un curso a distancia sobre Grimstone 3 perfecto bueno hay que pensarlo hay que planificarlo y bueno podemos llegar a podemos llegar a hacerlo y presenciarlo que más que más que más que más estoy dando a ir hacia atrás en el chat si tiene se me fue a ver que más el hecho de que exista la comunidad latinoamericana de Grimstone es una gran ventaja desde luego y por eso se 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 llevó adelante este este proyecto de los centros regionales ojalá se vayan contagiando en otros países y vayan surgiendo nuevos centros regionales para difundir cada uno en su región ¿qué más? no sé si se me pasó alguna o si hay alguna otra ¿funciona hosting compartidos ambas versiones? sí sí porque recuerden el Grimstone 2 corre en servidor web Apache y el Grimstone 3 corre en Tomcat cada servidor corre lo que se llama un puerto distinto entonces yo puedo tener corriendo el Apache en un puerto y el Tomcat en otro de hecho corre en un puerto distinto o sea que no no se van a pisar uno con otro se acabó el tiempo nomás la última ¿qué más? ¿ya estamos? ¿ya estamos? gracias Diego perfecto gracias Listo Diego te vamos a pasar las preguntas que nos quedaron muy interesante la charla dale presentaciones hasta ahora tuviste el récord en los martes de asistencia y eso que no me dieron porque si no parece que la temática interesó muchísimo por el nivel de preguntas e inquietudes así que bueno muchas gracias por presentarnos en Grimstone 3 acá a toda la comunidad y bueno básicamente yo lo que los insto es a que descarguen la aplicación y empiecen a jugar ¿sí? está bien está bien muchísimas gracias Diego gracias y gracias a la 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 Gracias.